¡Hostia! Espera, 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 espera ¿Dónde se cambia el color a las estas? Quiero hacer... Quiero la... A ver aquí Voy a cambiarle de color La de las tortugas ninja, ¿cómo la puedo poner? Es verde usualmente Azul va a ser, a lo mejor, en rojo Todo el mundo sabe que los coches rojos corren más ¡Perfecto! Parece un poco más genérica ahora, si te digo la verdad, pero... Da igual Vida, sigo buscando vida y no estoy buscando la puñetera vida ¿Dónde hay alguna máquina de refrescos? No... ¿Dónde demonios las han metido? Tenía que haber alguna por aquí cerca Podrían haber puesto unas cuantas máquinas más, porque no hay huevos de De encontrar ninguna cuando quiero vida O sea, podría dejarme matar, o sea, tampoco va a pasar nada, pero... Pero si estás terminando una etapa y de repente te matan y tienes que reiniciarla Pues joder... ¿Dónde demonios hay... Vida? Voy a ir acercándome hacia el objetivo Y ya si encuentro vida de camino la cojo, y si no, pues... Que le den Ah, me he... Me he encontrado lo de... Lo de... Guy Bruce No... He pasado por ahí muchas veces y no recuerdo haber visto eso nunca ¿Cómo puede ser que no haya ninguna máquina de vida por aquí? ¡Ea! Iré a la... Iré a la etapa Me he pasado, ¿verdad? Vale, eso explica por qué no lo había visto nunca Porque paso de todo Aquí en la esquina Gok Bruce, técnico pirotécnico A ver Hace tomar tu espada Null el tendero en la cueva de... Griselda te equipará No se parece en nada a Guy Bruce Está de otro extremo de la ciudad No me culpes a mí Yo no diseñé la ciudad Eh... Bueno, voy a volver a recuperar mi coche He atropellado a un policía Que me han puesto justo delante pa' joder Vale No sé qué tiene que ver lo de la espada del mono O sea, la garra del mono de tres cabezas Con equiparme con una espada en la otra punta de la ciudad Y lo de Null Es... Parodia De error Había un... Era en... El Zelda 2 El Zelda 2 de la NES Me parece que había un personaje que se llamaba Error Y cuando hablas con él Lo de I am Error Si tienes... Lo habréis visto seguro Eso está por internet por todos lados Un meme de estos recurrentes Y... Y seguro que va a ser parodia de eso Vamos Me tengo que bajar Para morir Espero que me reinicien O sea, que me respawnen Aquí al lado Oh Sabía yo Sabía yo que no A robar el coche redneck este Oh, tiene turbo mejor El reúnete con Null Tiene que ser par... O de verdad puede ser un error De que... No hayan puesto el nombre Pero sería un poco extraño Vamos ¿Puedo bajar por aquí? No A ver Era por ahí abajo Intentando girarle A cagado Espérate un momento No, no es aquí Es más para abajo Más para acá No, no es aquí ¿Por dónde me tengo que meter? Por aquí Vale Vale Ahí está la cueva esa A ver Policía Bájate De la moto Ya está Así no me sigue dentro de la cueva Que siempre toca los huevos muchísimo Soy Null Es la misma jeta Es la misma jeta Es... Es... Error Que era un tío que estaba en una casa Soy error Debo encontrar mis pantalones Ferei Toma esta espada y este escudo de cartón Oye Y con emblema y todo Sírvete de poder el arbusto Y seas merecedor De una grata recompensa Más A menos que la memoria te falle Has de saber que las espadas No han de cruzarse Porque es una referencia A los catafantasmas de repente Vale Sí Lo está cogiendo Eh Gendini Regresé del otro lado de la ciudad No querías un juego de 40 horas Jugador Qué cabrón Estoy cansado de estas experiencias sintéticas Está bien Un tornado mágico enseguida Oh, mola Ah Oh, guay Bien Ah, tengo que venir por aquí Tu prueba has de superar para poder pasar Vale Ah, mierda Fuego Fuego Corta Ah, son piratas Eso dicen Pero Son A mí me parecen los Los Uh, puedo cortarlas El césped Son A mí me recordaba Este ya no Pero los otros me recordaban A los ¿Cómo se llaman? Los Castle Crashers Por el estilo de las De las espadas O sea Del escudo tal vez Que les da como ese diseño Puedo hacer Eh, no sé si es oficial Pero puedo Si doy vueltas como un tonto Puedo hacer el ataque dando vueltas Vamos No podéis hacer nada Vale, sí que pueden Me están instlando De hecho Si me quedo quieto Me cubro Vale, espérate Voy a no comprobarlo De espaldas No Es que le den Joder Ah, eso no vale ¿Qué? No es justo ¿Te has de porcha buscado? Mierda He pasado con la X Me encanta el olor De un lanzallamas Por la mañana Me encanta el olor Del napalm Por la mañana Esto Ya más que Vale, menos mal que estaba Eso La cosa es que No vale volverme a quemar Cada vez que Te han puesto Ah, podría intentar romper Los arbustos Para los corazones Puede ser Eh Me ponen un Bueno, reinicio aquí El El chorro de agua Para poder Apagarte Pero si me vuelve a prender fuego Nada más Ah Voy a intentar matarlo Aunque esté ardiendo Corazón, corazón, corazón A ver Spamear Es la solución A todos los problemas Bien Ahí se hace, jugador La música Tiene algún toque De no sé Antes de pasar por la siguiente Prueba Debo poner todo en orden ¿Por qué tengo que pasar por pruebas? No me lo has explicado Que yo recuerde Al matar a los miembros De mi equipo Has cometido un delito Mejor sea que arrojes El arma al agua Pero creo que dármela Puedes comprarle Una limpia nul Aquí tienes algo de dinero ¿Me va a dar dinero? Me ha dado dinero de verdad Eh Que tontería Más jodidamente grande ¿Me das ya Lo del mono de tres cabezas? Encontrarás el tesoro En un contenedor del puerto Genial Pasa en el mapa Tengo buenas noticias Y malas noticias La mala noticia Es que Lo he extraviado Y me oficiosos por todo El puerto Vigilando su mercancía La buena noticia Es que cuanto más te acerques Más de ellos te dispararán Puedo usarlos Como detectores de metal No me extraña Que hoy No te hayas puesto A buscarla Si te sirve de consuelo Puedes quedarte Con estas bombas Destructoras Te servirán para abrirte Camino Voy a Vale Me han dado bombas Diez nada más Lo cual no es mucho Buah Y tengo que irme A otra punta del mundo No es mal que me dan Un coche con turbo Aquí al lado Uh, perdón A ver, no quiero malgastar La bomba A mierda El policía todavía No se ha cansado de perseguirme Debería matarlo Antes de que me delate Hola Espera un momento Ya salgo a atenderte Vale Hay más Perdón A ver Estoy ocupado Ya Vale Joder A ver Quiero hacer la misión Tranquilamente Usualmente cuando llego A un punto de ruta Me dejan de perseguir la policía Se aburren de mí Pero esta vez no A ver Bombas Bombas Encuentro el contenedor Porque como no hay Ese tío Voy a disparar Un momento Voy a dispararle normal Mierda Tendré que llegar Seguramente A lo más profundo De todo esto ¿O qué? ¿No? De aquí han salido dos tíos No tiene nada que ver ¿No? ¿No? Eh, he perdido la alerta Ah, mierda Eh, eh, que no está muerto ¿Dónde se supone que tengo que ir? Ah, mierda Vale, ese es dorado Y brilla Y la hostia O sea, que este tiene que ser Ah, tienes la garra de mono Tres cabezas Menos mal Y ahora me voy de aquí Cagando lechugas Joder Espera un momento Me han dado bombas, ¿no? Va a ser demasiado tarde Hola Hola Esto también funciona igual Aquí están las bombas ¿Tendré que hacer algo en especial Con las bombas luego o algo? No, pero les puedo tender una trampa Ah, pensaba que iban a explotar A los Bomberman Con más rango Pero me vale Joder Joder Vale, ya estoy fuera Tú mismo Tú mismo Hostia, no corre en el coche este Joder Tengo que irme a tomar por culo Ah, ¿tengo que volver a la casa de Doc? Ah, bueno, claro He recuperado la garra de mono ¿Para qué coño quería la garra de mono? Mira, es la garra de mono Tres cabezas Pero para qué demonios la quiero Le he dado Le he dado un toque Ah, me puedo poner el pelo de Guybrush Le he dado un toque a la X Y se ha pasado el texto súper rápido Así que lo siento A ver Siguiente misión Podría coger un coche con turbo Este coche no da para mucho Pero bueno Ya me libraré de él Eh... ¿A dónde estoy yendo? Tenía que ir a ver a Guybrush Y tenía que ir a... ¿Es una estatua de pájaro azul? Yo no Perdón ¿Qué más necesitaba? A ver Lo de... Ah, lo del instituto A ver Norris Vale, no Esto tiene que ser Parodia de otra cosa ¿Pero de qué? Director Balding Aquí estoy Doug Norris Ha atacado De nuevo Me ha echado Excremax en el café En fin, amigo mío Puedo asegurarte De que eso no vuelva a suceder Sin lío Sin ruido Acabaré con las bromas pesadas Gracias a mis servicios profesionales Los bromistas desaparecerán Las primeras de cambio ¿Esto Parodia de qué es entonces? ¿De alguna De esta de instituto Turbia Alguna parodia De estas típicas De hace La tira de años Y que ya no consigo Recordarme de ninguna Doug Norris Duke Nukem Más Chuck Norris Entonces estoy jodido Eh, eh ¿Qué tramas? Mañana a estas horas Lo estarán trasladando A otro colegio Te lo aseguro Imaginarás que te cobré Cinco cuotas De 1995 Por mis servicios Pero espera Con oferta especial De hoy Puedes obtener estos servicios Por un cajón Por un paquete de chicles De su infame Cajón de escritorio Y Y un cómodo pago De solo 1995 Por adelantado Muy bien Decilizar el dinero Por debajo de la puerta Pero tendrás que volver Por el chicle Uh, gracias Aunque tampoco es tanto La excusa del escenario Muros invisibles Sin remordimientos Has encontrado Muros invisibles 2 de 8 Hay más muros invisibles Aunque Amo de tus dominios No puedo explorar No puedo explorar más Por aquí Un momento En cada Escenario En cada escenario Hay muros invisibles O sea Todos los muros Intentas ir Y te suelta Algún mensaje De excusa Pero bueno macho Cuanto tiempo se ha tirado Para ponerle Textos a esto Tiene que aparecer Una pelea de patio De colegio Y aplicamos Una política De tolerancia Cero Con las armas Joder La guitarra De mariachi No Ni siquiera La guitarra De mariachi Me deja llevarla O sea Intento Intento salirme Por los límites Ahora ya no me pone Lo de las paredes invisibles O sea Hay que descubrir Que 8 paredes invisibles Nada más que en esta sala Estamos locos Bueno Da igual Ah Y ya vamos a hacerlo Tolerancia cero Acabo de conseguir Una escopeta Porque si Espérate un momento Pierdo mis armas Cuando entro Dentro de aquí Pero en cuanto salgo Ya las recupero Ah O sea Mejor que me disfrace Para pretender Que soy un estudiante Con ese corte de pelo Debería ir a Wonder Hats Eh Para cam... Sí supongo Vamos Me pillaré una gorra De béisbol Eso siempre cuela O un sombrero de mariachi Y puedo ser el alumno De intercambio No pasa nada Pero todavía me están Tutorializando O sea Como voy a ir aquí A este sitio Para cambiar el diseño De esto Duke Attack Ya Pero lo de Duke Attack Es el Du... Como se llame Este ¿Cómo? Duke Norris Si es Duke Duke Michun Norris Va a ser interesante Si no Va a ser Extraño Igualmente Va a serlo A ver ¿Qué tipo de sombras Están usando los chicos Estos días? Ah Dios No Tengo un gorro Y mis pantalones Están al revés Mi disfaz está completo Nadie notará Que me he graduado Hace más de una década Vuelve aquí Para ponerte un sombrero Estúpido Vale Sí Eso ya Ya contaba con ello Buscar modos invisibles Es un poco Porque sí Y no sé No le encuentro mucho El sentido A ver La policía Me molesta Aunque si esto Cuenta como misión Espérate un momento ¿Azakusburgers? ¿Tengo que ir? ¿Por qué tengo que ir aquí? No he dicho que iba a ser En el patio del colegio Esto no es el patio del colegio Salvado por el chicle Vale Es salvado por la campana Y sí que es Duke Nuke Y esto es una puñetera sitcom Ja ja Hoy sé que he jugado al director Se la he jugado al director Balding ¿Queréis ir a ver El centro comercial Esquick? Hostia ese tío Lo siento Duke Tengo que vender Unas cuantas camisas falsas Para conservar mi casa A lo afro Vale Recuerda Nada de armas Tiene que parecer una pelea De patio del colegio Pero no estamos en el patio del colegio No estamos en el colegio ¿Eres Duke Norris? Tengo un mensaje Del director Balding Hostia ya sé Risas de lata En la audiencia Y todo también Aparta de Prepo Yo me cargo de esto Ambos le mostramos el camino A su locker A su taquilla Taquilla Es taquilla Los que han introducido esto No armas Puedo saltarles encima de la cabeza Porque me acabo de dar cuenta Que tengo nada de vida Y menos A los policías Los mato de dos O sea que duros son O también hay más paredes invisibles aquí Ahor van por capítulo Oh mierda Oh mierda El número de paredes invisibles Le quería pegar una paliza a la afro también Pero no va a poder ser Esto No pienso pegarles Ni una puñetera Oh me puedo cargar el escenario Eso Tiene ya más destrucción de escenario Que Los Gears of War Madre de Dios No voy a pegarles Porque me voy a dejar que me peguen Si salto encima de sus cabezas A lo mejor no muero Pero Las probabilidades son Tengo la desventaja De que yo no me he tenido Ellos no se han tenido que pelear Con toda la policía Antes de Entrar a escena Joder Se van a morir Siquiera Algún día ¿Cuál es de ellos? ¿Cuál de ellos es siquiera Duke Nukem? ¿El rojo o el amarillo? ¿Y el otro quién es? ¿Es alguien Importante? El de salvados por la Ah, vale El de salvados por la campana Son todos referencias A salvados por la campana Bueno, salvo Duke Nukem es el amarillo El corte de pelo Pero el otro parece más buffado Y Duke Nukem suele ir de rojo No de amarillo Aunque el corte de pelo Es probable que sea él Joder Me tengo que cargar el escenario Y ya está Quedamos como amigos No, me han pegado una paliza No vamos a terminar nunca No vamos a terminar nunca En las peleas de patio de colegio Se salta encima de las cabezas De unos de otros, ¿no? Es así como funciona Dios santo Tienen muchísima vida Estoy haciendo pisotones también Cuando salto encima Que conste Voy a tener que tirarle Voy a tener que pegarle Es puñetazos o algo ¿En serio? Si no, no pierden vida ¿O cómo? ¿Ha sido casualidad? ¿Alguien se ha pasado el juego? ¿Ha sido casualidad? ¿O solo tenía que pegarle una hostia? Decirme que Decirme que Que ha sido casualidad Pues si no me voy a cagar En los cien mil padres De ese tío Y era el rojo Por cierto ¿Alguien se ha pasado? ¿Alguien se ha pasado? ¿Alguien se ha pasado? Gracias.